Hola, buenos días, mi nombre es Jaliri Marmejía, soy estudiante de medicina en la Universidad Central de los Llanos, Rómulo Gallegos, y en el presente video les hablaré sobre las generalidades de la memia. Es un síndrome que se produce por la disminución de los eritrocitos y por tanto de la hemoglobina, con la consecuente aparición de los signos y síntomas y el desarrollo del mecanismo de compensación. Se le considera como un factor de riesgo en los niños pequeños y las mujeres embarazadas, la OMS considera el límite inferior de la hemoglobina en sangre a 130 gramos por litro en hombres, 120 gramos por litro en mujeres en edad reproductiva y 110 en mujeres embarazadas. Este término sin otro calificativo no puede ser tomado como un diagnóstico satisfactorio ni como un tratamiento, porque el síndrome de la anemia clínica se presenta como consecuencia en la enfermedad subyacente por múltiples causas. Cuando existe eso, se producen varios efectos, unos por hipoxia y otros por el desarrollo de mecanismo de compensación. Entre ellos sería la mayor capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno, la redistribución del flujo sanguíneo, disminuyendo órganos como la piel y los riñones y añadiendo al cerebro y el músculo cardíaco. El otro, el aumento del gasto cardíaco, para esto solo sucede cuando la hemoglobina es inferior a los 100 gramos por litro y el más eficaz sería la producción de matías, pero esto solo sucede cuando la médula ósea está capacitada para la producción. Según su morfología, es la más utilizada en la clínica, ya que se divide en volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio y concentración media de la hemoglobina corpuscular. Entre estas tres divisiones, la más utilizada es la BCM, ya que la BCM las divide en microcítricas, las normocítricas y las macrocítricas. Entre las microcítricas se encuentran las ferropenias y las italasemias. Entre las normocítricas se encuentran los trastornos crónicos y las hemolíticas. Y por último, entre las macrocítricas se encuentran las megaloblásticas que pueden ser producidas por un déficit de la vitamina B12 o ácido fólico. Está producida por una deficiencia medular para producir eritrocitos, es decir, una eritropoyesis ineficaz por la falta o disminución del hierro. También se le conoce como anemia ferropriva, ya que es una de las más comunes en la clasificación de las anemias. Ella se produce por la falta o disminución del hierro, la pérdida excesiva, ya sea por una alteración en el ciclo menstrual, por microhemorragias intestinales. Está producida por la falta de ingresos, es decir, un déficit de la ingesta, ya sea por los malos hábitos dietéticos, por hipoalimentación, por una mala absorción, ya sea por el síndrome de la mala absorción, por gasterectomía o también por el aumento de la necesidad, como en el embarazo, el crecimiento de la adolescencia, también puede ser por la pérdida de los trastornos crónicos o una pérdida excesiva como las microhemorragias, las metrorragias y el parasitismo. Es caracterizada por la astenia progresiva, debilidad y cansancio. También se puede observar la palidez en la mucosa con glositis, lo que es la atrofia, las papilas linguales colocándose lisas, rojizas y dolorosas. También se puede observar quelosis, lo cual es la fisura en la comensura de los labios, que cloritis, que es el hundimiento de uñas en cuchara. También se puede observar falta de insomnio, falta de concentración en hechos recientes, lo que le añade al paciente, la sensibilidad de cansancio. También se puede observar pariestesis, que es hormigón en las extremidades. Y por último, intolerancia al frío, lo que puede deberse a la vasoconstricción cutánea, lo que también le añade la palidez al paciente. Se va a realizar un anagnesis con una descripción minuciosa de la historia familiar y los antecedentes personales, en donde también se indicará la realización de exámenes de laboratorio básico para realizar un diagnóstico presuntivo y así acceder al tratamiento adecuado. El hemograma que se mandó a realizar en los exámenes de laboratorio va a indicar una disminución de la masa eritrocitaria y por tanto de la hemoglobina. El índice corpuscular va a indicar una micrositemia hipocrómica, lo que también se va a observar una hiposideremia, que es la transferencia de la ferritina y el hierro cérico disminuidos. Se debe realizar después de establecer las causas, en donde se refiere las ferroterapias por bioral, en donde se utilizan diferentes sales ferrosos, ya sea el gluconato ferroso o el sulfato ferroso, donde se le indica 200 miligramos diarios entre las comidas. Sin embargo, cuando el paciente no tolerará la olvida oral, se procede a la vía parienteral, en donde los más utilizados son el dextran después del gluconato ferroso o el dezoximaltosa férrico. Es un tipo de anemia consecuente de la activación aguda o crónica del sistema inmune, ya sea por una neoplasia, una infección, una inflamación o un traumatismo que dura de uno a dos meses. También se le conoce como la anemia por bloqueo, ya que una de sus características más importantes es la hiposideremia, que es la hiperferritenemia. Es la segunda causa en la población en general después de la anemia ferropénica y la primera en los pacientes hospitalizados. La severidad de los trastornos crónicos suelen padecer por la patología de base y los hallazgos clínicos suelen ser por la patología de base lo que va a exparecer a la anemia. La hemoglobina no suele estar menos de 80 a 60 gramos por litro, por lo tanto si se sospecha de una anemia debe realizarse los exámenes de desideremia, lo que va a indicar una hiperferritenemia que es la hiposideremia, la cual es la característica de esta enfermedad. El diagnóstico diferencial se realiza con una anemia ferropénica. El tratamiento de la enfermedad de base es por difusión, por lo tanto sin embargo cuando es difícilmente controlable la patología de base se indica comúnmente la eritoproyetina recombinante. Es un tipo de anemia megaloblástica causada por un déficit de la vitamina B12 y suele estar asociada con la atrofia gástrica con la pérdida subsiguiente de las células parietales que se encargan de secretar el factor intrínseco. El factor intrínseco es una sustancia que se encarga del transporte de la vitamina B12 desde el duodeno hasta el hilo interminal. La coalamina o la vitamina B12 se encarga de la síntesis del ADN de las células ploriferactivas. La causa principal es la dietina adecuada y usualmente se presenta en las personas con dietas vegetarianas estrictas. El requerimiento de la vitamina B12 es de un microgramos y los almacenamientos son de 2.000 a 5.000 microgramos. Esto quiere decir que si hay una déficit de vitamina B12 los síntomas se presentan de 10 a 20 años después ya sea por la mala asociación, por la insuficiencia del factor intrínseco también puede ser por factores que compiten con la vitamina B12 como fármacos y drogas y usualmente también puede ser producida por gastrectomía ya que los síntomas se presentan de 5 a 10 años después por la deficiencia del factor intrínseco. Es un tipo de anemia de carácter crónico que se caracteriza de comienzo incidioso en macrocitosis como la manifestación de destrucción sanguínea a tempranidad. Este déficit de vitamina B12 se produce por la incapacidad del fondo gástrico de producir suficiente cantidad del factor intrínseco. Es frecuente en europeos de origen nórtico y se presenta después de los 40 años. Los síntomas por el déficit de la vitamina B12 suelen estar asociados al síndrome anémico y van a ser de evolución lenta y habitualmente tolerados así como se manifiestan de palpitaciones, vértigo y debilidad y en ocasiones más graves suelen presentar insuficiencia cardíaca. Se puede observar un toque de ictericio, cardiomegalia, palidez y el pulso rápido y en la ocultación se observa el soplo funcional. La anemia perniciosa suele presentar trastornos neurológicos como la manifestación de la apariastesia con depotamiento en las extremidades, pérdida de la sensibilidad virculatoria, batestasia, lo cual es la pérdida del sentido de la posición y también puede presentarse y manifestarse síntomas tales como cefalea, insomnio, alteraciones del gusto y el olfato y irritabilidad y apatía. Para el diagnóstico debe haber un déficit de la disminución de la vitamina B12 y asociado a la atrofia gástrica por la disminución de la producción del factor intrínseco. El hemograma va a indicar una disminución de los eritrocitos, disminución de la hemoglobina, la eucopenia con una eutropenia, también se va a ver una trombocitopenia, los reticulocitos van a estar disminuidos, pero la bilirrubina y el hierrocerico van a estar elevados. Se le va a indicar la administración de la vitamina B12 por vía parienteral en forma de cianocobalamina e hidroxicobalamina. Las cuales conllevan dos fases. La primera fase es la reincorporación de la cianocobalamina en el primer mes, en donde se le indica un microgramo diario por una semana, luego un microgramo semanal por tres semanas y la segunda fase, que es el mantenimiento de por vida, se le indica un microgramo por cada dos meses. Gracias.